Luis Carlos Correa Luis Carlos Correa Luis Carlos Correa El rector Que será lo que quiere esa mujer Que los hombres lo quieran de emoción Con mi narra tú la quieras tener Que te asiste un poco todo de amor Que será lo que tiene Que los hombres la quieren Para Juan David Antonella Y J.R. Los hijos de mamá miante Y allá en la curva del león Por Ángeles Y J.R. Mami Jorge Mario Sala Y el negro Camarra En la esquina del progreso Es por eso que uno no debe hablar Pero si te prestas cuando bebo yo A mi nunca tú me quisiste dar Ni siquiera un poquito de tu amor Y hoy me llaman que quieres arreglar Tú sabes yo no quiero mal para ti Pero yo me lo tomo y preocupa Porque piensa que lo voy a decir No señor Si te pones la fila Nadie lo debe Si tú quieres que yo no diga nada Dame lo que me vas a dar Si te pones la fila Te diré Que no nadie lo debe Que nadie lo debe Que nadie lo debe Y en ciénaga de oro El menchito Que será lo que quiere esa mujer Que los hombres la llenan de emoción Con mi gana tú la quieres tener Que no necesito un poquito de amor Que será lo que tiene Que los hombres la quieren Si te pones la fila Te diré Eso nadie lo debe Eso nadie lo debe Si te pones la fila